Bueno, me llama la atención que la Biblia dice para el que cree todo es posible. La Biblia dice nada hay imposible para Dios. Y la Biblia viene y habla de que para Dios no hay imposibles, pero para el hombre hay un imposible. Y el imposible para el hombre es agradar a Dios cuando no tiene fe. Yo sé que algunos ya van a estar, pero yo sí tengo fe, ¿verdad? Y hay algo que Dios me ministraba hace tiempo y que yo le quiero compartir antes de estarle sembrando la palabra. Y es solo para que usted examine su nivel de fe. Lo primero que le quiero decir, si usted tiene fe en Dios, cuando le viene un dolor, ¿qué es lo primero que hace? Toma un Advil, un Tylenol, ora. Nos es más fácil abrir la cartera y sacarnos a ti que tomarnos un momento para orar. Sacamos más fácil una cita con el doctor para atendernos que una cita con Dios para que nos sane. Clamamos menos a Dios por sanidad que por cualquier otra cosa. Y yo veo que la Biblia dice, hay algo imposible. Y lo imposible para la iglesia es que logre agradar a Dios si no tiene fe. Y mi mensaje se llama, volviendo a la vida de la fe. Y digo volviendo a la vida de la fe, porque sin fe es imposible que hayamos sido salvos. Porque la Biblia dice en romano que todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que el Señor es su Señor, dice serás salvos. Entonces para salvación es necesaria la fe. Pero como que empezamos con la fe y ahí nos detuvimos. Y no avanzamos más en la fe. Creemos en la palabra, pero creemos solo saber que la palabra viene de parte de Dios. Pero la verdad es que ya no le creemos a Dios como para ver su palabra volverse realidad. Y yo quiero compartirle otro versículo. Y está en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 29. Mateo, capítulo 9, verso 29. Solo voy a poner algunas bases antes de empezar a desarrollar. Mateo, capítulo 9, verso 29. Y ahí está la historia, hermano, de aquel ciego que está a la orilla del camino y empieza a clamar Jesús, Hijo de la Vita y misericordia. Jesús, Hijo de la Vita y misericordia. Y el Señor se para y le pregunta ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Cómo le preguntan a un cielo qué quiere que haga? Si es que acaso no tenía los ojos blancos, usaba un bastón, estaba pidiendo limona, ni se podía levantar, quizás iba tanteando y el Señor como si no tuviera verdad, revelación, viene y hace esas preguntas, como la pregunta que yo hice, ¿Cuántos tienen pues? Y el Señor mire y le pregunta a un ciego, ¿Quieres estar sano? Y el ciego le dice, hermano, perdón, le pregunta al ciego, ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dice, Señor, yo quiero ver. Pero mira el verso 29, entonces le tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros y habla en plural, según vuestra fe. Dios no va a hacer nada que nosotros no creamos que Él puede hacer. Y por eso le preguntó al ciego, ¿Qué quieres? Porque si no es lo que tú quieres, yo no voy a orar. Tu medida de la fe es lo que va a mover a Dios a orar en tu vida. Si Dios no hace más, no es porque Dios no tenga poder para hacerlo, sino porque nosotros no le creemos lo suficiente para que Él lo haga. Si a veces no oramos por cosas más difíciles, es porque no le creemos, aunque nuestras palabras digan que le creemos, pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, entonces la fe no es una palabra, sino son hechos. La fe no es decir cuántos tienen fe, amén. La fe es, ok, dices que tienes fe, muéstrame, ¿cuál es tu mayor testimonio de fe? No me diga hermano que le sanaron un dolor de cabeza, eso no es fe. Yo hablo de fe, de que la iglesia empiece a levantar muertos. Ah no, eso le toca al pastor, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? No, yo hablo de fe, de que la iglesia salga y empiece a parar paralíticos, y empiece a parar enfermo, y empiece a meterse en las clínicas donde están las personas con cáncer, y empiece a orar por ellas hasta que la gente vomite el cáncer. Yo hablo de fe, no, eso le toca a los evangelistas, ¿quién dice? ¿Y por qué digo regresando a nuestra vida inicial? ¿De dónde viene la iglesia? ¿Cuál es el origen de la iglesia? ¿De dónde viene usted? Vamos hermano, ya ni me quiere hablarlo. ¿De dónde viene usted? Dígame, del cielo. ¿En el cielo hay enfermedad? ¿En el cielo hay ataduras? ¿En el cielo hay demonios? ¿En el cielo hay personas endemoniadas? ¿En el cielo hay galadrenos? ¿En el cielo hay muerte? ¿En el cielo hay hermanos paralíticos? ¿En el cielo hay cáncer? La iglesia viene de un lugar donde no conoce el problema porque vive al lado de la solución del problema. Ahora, la iglesia viene a la tierra con un diseño, y el diseño de la iglesia es para el que cree todo le es posible. ¿Y cómo es que creemos en que Dios es Dios y no creemos que Dios puede sanar? Este versículo me impresionó. La medida de tu fe es la medida de lo que vas a ver. Dios no ha dejado de ser Dios, nosotros hemos dejado de creer. Dios no ha dejado de ser Dios, nosotros hemos dejado de creerle. Y yo creo que hay una pregunta que el Señor le está haciendo a la iglesia y es ¿tú crees? Y si tú crees y tu respuesta es sí, yo creo, ¿dónde están tus obras? ¿Tú crees? Sí, Señor, yo creo, ¿dónde están tus obras? Padre, llegamos, Señor, mire, le trajimos este a los discípulos y no pudieron echar el demonio fuera. Hombres de poca fe. ¿Por qué no hay liberación? No porque no haya conocimiento. Somos vascos en conocimiento, sino porque no hay fe. Creo que Venecer sabe más que nadie que es un demonio, que es un espíritu inmundo, que es lo cual es la diferencia entre espíritu y demonio, espíritu de demonio, demonio, ángeles caídos, potesad del principado. Sabemos mucho, pero viene el Señor y dice, ¿y tu fe? Por lo único que el Señor reprendió a los discípulos fue por no tener fe. Y yo creo que si el Señor nos estuviera mirando, reprendió unos cuantos. Por lo único que el Señor reprendió a los discípulos por incrédulo. Entonces, cuando yo vi eso, hermano, miren lo que dice Hechos capítulo 16, verso 5. Prometo no dar muchos versículos. Hechos 16, 5. Porque la iglesia se ha preguntado por mucho tiempo qué está pasando que no crece. ¿Verdad? ¿Por qué no hay crecimiento? Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente, diga conmigo, diariamente crecían en número. ¿Qué hacía que la iglesia creciera? La fe. ¿Qué hacía que la iglesia creciera en número todos los días? La fe. Hoy para crecimiento andamos buscando métodos, andamos buscando actividades, andamos buscando hacer flyers, andamos buscando mover gente, usamos las redes sociales y no crece. Porque el fundamento para el crecimiento se llama la fe. La gente se cansó de oír. La gente quiere ver. La gente está cansada de oír de un Dios que sana y no sana. Y por eso la gente se está yendo con brujos, con espiritistas y con hechiceros. Porque uno de los fundamentos del crecimiento de la iglesia se llama fe. ¿Saben que vino el Señor al mundo? Si usted no va a decir a salvación, a liberación, a dar su vida en la cruz, vino a darle fe. Todo lo que le hablaba a los discípulos tenía que ver con la fe. Todo lo que le mostraba tenía que ver con la fe. La mayoría de las parábolas llevaba la fe. Todo lo que hablaba el Señor, todo lo que manifestaba el Señor tenía que ver con la fe. Los discípulos que fueron los primeros apóstoles fueron sembrados y fueron crecidos bajo los fundamentos de la fe. Para Pedro no era difícil ver un manco sanar. ¿Cómo sale un manco? Cuando sale el brazo. ¿Ha pensado usted, hermano? Dice la Biblia que los mancos eran sanados. ¿Qué versículo, amor? ¿Te acuerdas? No. La Biblia dice si le traían enfermos y los mancos eran sanados. ¿Cómo se sanó un manco cuando le sale el brazo? Eso me suena a película de terror. Ese es el nivel de nuestra fe. Escogemos por quién orar y escogemos cómo orar. Y aún cuando oramos nos limpiamos de la gente. Vaya hermano en paz, esperen el Señor. Ya mataste la oración. Porque tú amé una incredulidad. Bueno, cuando oramos por la gente le decimos a ver, búsquese. ¿Qué traía? Búsquese. No, no es emo. Porque no lo creemos. No, no vine a darle fe, hermano. Vine a darle fe. Mateo 15, 30 y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, cienos, mudos y muchos otros enfermos y les pusieron a sus pies y los sanó. No, no es esa versión. Los cojos, sí, pero el cojo se le endereza una pierna y no le sale la pierna. Pero hay una versión que dice literal, míralo ahí, gracias. Mateo 15, 30 Mancos y otros muchos enfermos lo ponía a los pies y los sanaban. Mano, para que un manco se sane tiene que echar el brazo. Tiene que echar la mano. Tiene que, hermano, las piernas de los que están amputados tienen que salir. Pastora, pero Jesús es Jesús y viene Jesús y te dice pero cosas mayores que yo harás. hay algo en la Biblia que me impresiona y si hay algo en la Biblia que me impresiona es que el Señor encontró más fe en un centurión inconverso impío romano que con los que le seguían. ¿Cómo es que puede creer más el que no está aquí que el que está aquí? ¿Cómo es que puede creer más el que menos sabe? ¿Cómo es que a veces, miren, le cuento algo, damos cruzadas en nuestro país de miles de personas y cuando damos cruzadas ¿saben quién se sana? El que todavía ni ha aceptado a Cristo. Estoy hablando de lo real. Estoy hablando que hemos dado cruzadas donde hay gente que no ha podido llegar a la iglesia porque no es cristiana y ha quedado en sus casas y ponemos parlantes en la calle y la gente en su casa oye la palabra se para de la silla rueda viene empujando la silla rueda llega a la iglesia y el servidor que está a tu lado que tiene un nódulo en la garganta no se le desaparece. Y vienen los brujos llenos de collar en mi país y yo miren yo tenía una hernia así de 10 años y se desapareció y viene otro miren yo tenía este dedo paralítico movido aquí y se me enderezó miren yo tenía un problema mis manos y se me sanó y los cristianos disfrutando de la enfermedad y aquí ahí voy con mi prueba ¿quién dijo que todo es prueba? si hay enfermedades que son pruebas si hay enfermedades que son desiertos si hay enfermedades como la del profeta que era de la que debía de morir si hay enfermedades como la de sequías que tenía que morir pero hermano hay enfermedades que no son nuestras que son generacionales que son ancestrales que son consecuencias de pecado y que que bien las hemos asimilado así es más asimilamos mejor una enfermedad que la doctrina de diezmar y te topa gente que no te diente y que no te ofrenda pero que enfermo vive la vida entera feliz y contenta miren en mi iglesia teníamos una mujer 15 años y una amputación de mama una radical debido al cáncer y en medio de una alabanza ese día no había sanidad porque en mi iglesia sanidad es el sábado y era un jueves y en medio de la alabanza se creó una atmósfera de administración la mujer empieza a gritar que le había salido el seno y que le había salido el seno y que le había salido el seno eso la mirábamos nos habíamos administrado y termina el culto y bajan al sótano los músicos a orar a darle gracia al señor y baja la hermana y se sube la blusa y enseña el seno a mi dicen no me creen pues se la voy a mostrar para que me crean llega a la casa el marido y le dice y eso donde te salió yo aquí sea lloviéndote planchada y de repente nadie oró ella creyó hoy vemos un milagro y como que wow porque no es nuestro diario vivir cuando nuestro diario vivir sería vivir en un momento vivir en una dimensión donde ver a Dios actuar sería lo más natural nos hemos conformado como hemos estado no ha estado mal pero Dios se está demandando más y viene el señor y cuando ve al centurión dice no he hallado fe en Israel como la he hallado hermano todo un pueblo no tenía la fe que tenía un solo hombre como es que hay un hombre o una mujer que puede tener la fe que le falta a la iglesia y que para cuando es impío que está fallando ay que ustedes son así de callados hermanos que no me quiera apoyar hoy mire cuando empecé a servir al señor me llené de una inconformidad y cada vez que oraba le decía a Dios no me conformo cáncer sida se sanaba no me conformo tumores se sanaban no me conformo una de nuestras primeras cruzadas una muchacha una niña nueve años con un tumor en el cerebro se le destruyó y lo expulsó por las vías nasales llegábamos a la casa a orar no me conformo porque la Biblia dice y usted sabe de Biblia siervos inútiles somos cuando hacemos solo lo que se nos pide y se nos pidió hacer cosas mayores que él bueno está en la Biblia porque inútiles somos cuando hacemos solo lo que se nos pide y el señor dice solo le pido que en mi nombre hagan cosas mayores que la que ellos hice solo le pido al que cree lo que dijeron que cree que en mi nombre echen fuera demonio salen enfermos y entonces que somos si no somos inútiles porque inútiles pues si cumpliéramos con esto sabe porque estoy siendo tan tan brutal como usted porque yo quiero desafiarlo a que le crea Dios yo quiero desafiarlo a que usted diga padre no me conformo con lo que yo he visto como que yo en un evangelio muy light vengo a la iglesia oro adoro me conformo con la profecía y y la iglesia crecía todos los días que fue a mí en el pueblo en los judíos oye Pedro va a salir de la casa avísenle a los enfermos y la gente sacaba las camillas para que cuando Pedro pasara ni orara la sombra sanara el fe hoy a los enfermos los cogemos los bañamos de aceite le damos tres amigones actos proféticos clamamos nos tiramos a rodillas lloramos y no se sanan bueno hay gente que coge enfermos los sientan los para los sacude los agacha le da tres vueltas ahora vuelve a orar vuelve a aclamar lo vuelve a sacudir y el enfermo y ya para terminar si estoy sano porque si no te enferman más verdad Dios no ha dejado de ser el mismo la iglesia olvidó quien es la iglesia olvidó que en su ID celestial dice y como te mandé a la tierra te voy a mandar la forma en la que vas a vivir te voy a mandar la forma en la que vas a pagar te voy a mandar la forma en la que vas a caminar mira te voy a enviar como embajador pero te voy a enviar con una moneda porque a los embajadores cuando lo mandan a un lugar lo mandan con un ID lo mandan con dinero y lo mandan con transporte y viene el señor y dice quiere saber cuál es tu moneda en la tierra el justo por la fe vivirá y hoy no vivimos por fe usted cree que vive por el trabajito que tiene se dice que no pero que le diga el pastor que hay tres días de ayuno y le toque trabajo a ver si cancela los tres días de trabajo por venir ayuno a ver si realmente se dice que no depende de su trabajo hay tromba de exportar a la gente y hay gente gritando tenemos que aprender a vivir por fe quiere que le diga nos hemos conformado y nos hemos olvidado que es la iglesia uno sin fe es imposible agradar que iglesia se casa si no le agrada él no se casa con alguien que le desagrade y dice la única forma de agradarle la forma de agradarle sin eso es imposible agradarle es la fe y si no tenemos fe como nos casamos no es que yo vivo en santidad ese es su vestido no es que yo yo tengo ahora si es es que yo tengo la gracia de Dios si es que yo cumplo con todo si pero él te va a mirar y va a decir si eres agradable al que te ama y si no tienes fe no eres agradable mire hermano hay alguien aquí con escoliosis escoliosis es desviación en la columna en mias discales si nunca se lo han declarado dolor en la parte baja de la columna parte lumbar hay alguna mujer aquí un tongal de mujeres la de atrás que se está riendo venga acá no sé por qué se ríe pero bueno ven si venga bueno no la llame usted pero vino adelante denme aquí un momentico que no sé por qué se reía tanto ya vienes a conmelo ok subíate un momentico ¿quién andaba tocándole el piano? ¿quién? oye ok pones tus pies parejos ¿tus pies tienen calzos? no ¿tus zapatos tienen calzos? ¿tacón? no tiene ¿cuándo te declararon que tenías escoliosis o problemas en la columna? hace cuatro años ¿cómo te enteraste? mucho dolor mucho dolor parte de espalda ahí parte derecha ¿puede ver usted que tiene un hombro más bajo que el otro? la escoliosis es una esa en la columna desvía la columna y al desviarla hace que el cuerpo pierda simetría va a tener una cadera más alta que otra para compensarla desde si hay algún médico hermano yo en la medicina y un hombro más que hay dolor ahora póngase de frente para mí eso es moverse en fe ¿usted cree que Dios la puede sanar? déme sus manos déme déme sus manos tírales 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 ahí está no tengo hermano eso es escoliosis mire la diferencia que hay entre sus manos así está así está todo su cuerpo hombros columna el dolor es inaguantable inaguantable no tener equilibrio fe es creer que Dios puede hacer que su columna se merece ahora mismo que sus tendones sus tejidos sus ligamentos crejan cierra tus ojos no te asuste por lo que vas a sentir padre en el nombre de Jesús y mire sus dedos su diferencia yo ordeno que todo nervio ligamento y hueso no te asuste por lo que vas a sentir comienza a crecer ahora crece 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 en el nombre de Cristo yo tengo que ver yo tengo que ver para Dios yo no estoy hablando porque no me quiero que me malinterpreten yo no estoy hablando de que yo necesito ver para creer yo estoy diciendo que mi fe es ver lo que Dios va a hacer fe es saber que Dios va a hacer algo antes que lo haga fe es decir bueno mi hijo tiene ocho años y puede estirar piernas con ocho años todo lo que está chueco en la casa crece 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 porque la fe es un estilo de vida es algo que wow como la aprendo es un don es un regalo se activa saben que hubiera hecho la ciencia hubiese tenido que abrir su columna su espalda hubiera tenido que poner tensores estirar toda la parte lumbar hasta quitar la S según el grado escolíos y que tuviera poner calzos y esperar que el cuerpo cogiera simetría tardaría meses en recuperación cuando Dios puede hacerlo así si a veces es para Dios pero no mire como que olvidamos que somos ya a mi no me impresiona un milagro al principio hermano ya no porque cada vez que veo digo esto es poco que más podrá ser Dios eso es poco bueno hemos visto miles de brazos crecer miles de piernas crecer hemos visto gente amputada crecer extremidades no ves hemos visto sida hemos visto cáncer hemos visto tumores desaparecer hemos visto vejiga gente que ha perdido la vejiga y le han puesto cables y tendones que Dios ponga una vejiga oramos por un niño sin ano sin el ano hermano sabe lo que es ano verdad no si no mandarlo a estudiar sin el ano y le hicieron una colotomía cuando nació porque el orificio de abajo les faltaba tenía todo el resto pero no nació con el hoyito y nos lo traen para orar un bebé se lo lleva la madre sale llorando por el camino la mamá se preguntaba porque el niño lloraba lo revise y cuando le quita el pañal el niño estaba lleno de sangre cuando lo limpia y estaba el orificio el niño se había hecho caca hermano si porque no es tan difícil creer en un Dios Dios hoy oímos el término sobrenatural porque creemos que en lo natural Dios no se puede mover pero la verdad es que lo natural para la iglesia sería ver a Dios hacer cosas así todos los días que nadie ore en nuestra iglesia nadie pide oración no hay enfermo día nos preocupamos y decíamos señor hace tanto no vemos un milagro si es que nadie se enferma hermano porque cuando la gente viene enferma ¿sabe lo que dice? hay que molestar al pastor a la pastora y levanta la mano en la alabanza porque aprendió a vivir mejor la fe es una atmósfera como la atmósfera profética la fe es una atmósfera como la atmósfera de la adoración la fe es una atmósfera como la atmósfera del gozo de la alegría de la danza la atmósfera de sofonía donde el señor venía y danzaba es una atmósfera la fe es una atmósfera bajo la cual el señor caminaba la fe era una atmósfera donde a Dios le molestaba ver a alguien incrédulo y ¿sabe qué? hemos echado a Dios fuera pastor ¿a qué me está diciendo? dice el señor que donde hay incredulidad él se sacude y se va entonces hay lugares que han echado a Dios porque cuando Dios ha venido a hacer algo espera, espera así no, así no espera hemos puesto condiciones a Dios señor ahora no sales sana tal día sana fin de mes señor no sales hasta que no ven un evangelista señor no sales hasta que ¿por qué? porque hemos encajonado nuestra fe cuando la Biblia dice que la fe no tiene el límite a tal punto que yo creo que la fe es suficiente para mover una montaña y estoy y la Biblia tiene niveles de interpretación y uno de ellos es el literal ¿cómo se le arregla usted con esa parábola en lo literal? que es el primer nivel de interpretación primero no, no pueden darle una explicación espiritual teológica si primero no le da una literal ¿cómo mueve usted una montaña? vamos si es lo literal es lo más fácil y dice el señor que eso es fe que si la tuvieras del tamaño hermano estoy diciendo una fe tan pequeña no estamos hablando yo tengo mucha fe no, no tan pequeña como el grano de mostaza le dirías es una montaña y se muere ¿qué temía Elías que mandaba que los cielos se cerraban? y se cerraban ¿qué temía que decía ahora se abren? y se abren ¿qué temía Elías? manda fuego ahí está el fuego ¿qué temía Elías que le decía al ciego ve que ahí viene la lluvia? no la veo ve que ahí viene no, no la veo porque la fe te deja ciego perdón la incredulidad te deja ciego y el siervo era obediente pero no podía ver porque no tenía fe a veces somos siervos obedientes pero nos falta la fe para ver lo que Dios quiere que veamos qué fácil era para el Señor si está vomitando está vomitando es normal escolió si es un espíritu y se echó fuera tranquilo hermano qué difícil es decir todo lo que pasa es normal qué difícil es tener la expectativa de que Dios puede hacer cualquier cosa en una ocasión nuestro hijo de ocho años íbamos con él a la iglesia íbamos se llama bicitaxi en mi país es una bicicleta y un hombre maneja y usted se sienta atrás en dos asientos íbamos a la iglesia y empieza a llover no teníamos techo dice mi hijo mamá si llueve no puedo danzar tenía cuánto cuatro años tres añitos mamá si llueve no puedo danzar saca la mano del bicitaxi el mano el chofer del bicitaxi se reía qué niño más gracioso saca mi hijo de la mano y dice cielo ciérrate lluvia detente en el nombre de Cristo se cierra el cielo nos bajaron hermano del bicitaxi el chofer nos cogió miedo no, no si hija no, bien miraba al niño como hinchorrado como y este qué onda verdad porque fe es no pensar fe es creer en lo que no vemos y amarlo y verlo como si fuera hecho la fe echa fuera el temor y donde hay miedo es porque no hay fe el temor ha sustituido la fe tenemos tanto miedo a ser avergonzados que no nos atrevemos a creer a Dios viene el Señor y hay una tormenta en el mar lo despiertan despiertan y cuando se despiertan el Señor había pasado la noche orando lo levanta hay una tormenta los unimos el Señor calma la tormenta me imagino que solo miró las aguas como mover la montaña verdad pues hey mares tranquilo y aquellas olas los discípulos y viste de donde salió y se mira y le dice que les pasó hombres de poca fe porque temieron cuando no hay fe hay temor y la pregunta de hoy sería de que estas lleno del temor a la vergüenza o de la fe mire se lo pongo así fíjense esto cuál fue la otra que venía usted verdad la de azul póngase en el pasillo pro Mick pωngase en el pasillo p Logic